Chantera Gómez de Gómez Custom Wheels and Accesories Ubicados en el 1622 al sur de la Meridian Con teléfono 316-946-1087 o bien 918-814-8523 Y con nosotros ven a obtener las mejores ofertas y descuentos En todos los accesorios que tu auto, vin, camioneta o troca necesitan Chantera Gómez de Gómez Custom Wheels and Accesories No aceptes imitaciones Gracias por ver el video